Ahora pues vamos a seguir con la segunda parte de teorea de grafos Entonces, ahora si, grafos complementarios Ya entré a lo que quiero entrar desde hace rato, grafos planos Representación de grafos, ahí ya me toca hacerlo con programación Y finalmente el tema de conectividad, si ya me voy a meter con programación Creo que va a tocar en semanas más, me imagino No, ya me está grabando Ya, no, pues Raquel, ¿quieren? Es hablador Bien muchachos, ¿qué es un grafo complementario? Primera cosa, tiene que ser un grafo Simple, o sea, no dirigido Simple, ¿qué quiere decir que sea simple? Que no tiene bucles Ni aristas Repetidas, o sea, aristas múltiples Y ahora muchachos, bueno, hay una teoría allí Y lo otro es, es básicamente, el grafo complementario es el mismo Es un grafo Subgrafo, ¿qué? Que tiene el mismo número de aristas, de vértices Inducido Ah, no, es recubridor Recubridor, es un subgrafo recubridor que tiene las aristas que le faltan para hacer Grafo completo ¿Cómo así grafo completo? Son las aristas que faltan por conectarse Observe, miren este nene ¿Qué aristas le faltan para conectarse? BC, CD y B Y BD Y ese es el grafo complementario ¿Sí? No, muchachos, estoy recontento porque es que se viene ya El cordel parcial ¿Qué? Se viene el cordel parcial 2 Ah, o sea que, o sea que el grafo complementario es un grafo aparte Que hace que se va a completar uniendo los dos Exactamente De hecho la unión, esto, muy bien La unión de G De grafo Con su Complementario Complementario es igual acá Tomando pues que tengan n vértices ¿Sí? Es correcto Bien muchachos, la unión de grafos ¿qué es? Es básicamente la unión de vértices con la unión de Aristas 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 Y ya está Recuerden que Si hay vértices nuevos Como en el caso de acá Se agregan ¿Sí? Sí, como es unión ¿Cuál? La arista Por lo menos La arista sí no se Primero Está El primer ver Como strom ¿Qué necesitan? Quiero ver la cosa Me asustó ¿Listo? Sí Bueno ¿Listo? No, no habría problema Porque como es unión de conjuntos ¿Qué pasa en la unión de conjuntos? Recuerden MD1 ¿Qué pasa en la unión de conjuntos? ¿Qué pasa si hay elementos repetidos? Cosas de MD1 Se deja uno Exactamente Recuerden que un conjunto es una Colección de elementos que no se puede Repetir Entonces, por ejemplo Miren este AB Miren esta arista En la unión ¿Cuál queda? Una ¿Y lo pillan? Y si hay vértices nuevos Pues los coloco Sí, exactamente Miren acá Esta es la unión de G1 y G2 ¿Lo ven ahí? Bueno, en la unión no hay mucho que decir La unión de vértices Con la unión de Aristas Bien, grafos complementarios Y katsu n Ya saben pues que la unión Entre G y G complemento Es igual a Kn Ahora bien La secuencia de grado Este es el Este es el El teorema Que ya necesitaba Para poder atacar ¿Qué? ¿Atacar apenas? No utiliza usted No, realmente El grafo se pone interesante A partir de ahora Miren O sea Ignoren la calor Observen El El Es imposible Entrarla Ok Energía Sí Muchachos Metamos la energía Sí Muchachos Sí La secuencia de grado De G Es esta De 1 De 2 Hasta de su N La secuencia de grado Del complementario Sería La secuencia de grado De katsu n Menos La secuencia de grado De De G ¿Se lo pillan? ¿Cuál es la secuencia De grado De katsu n? Recuerden que Usted tiene n vértices Y todo el mundo Está conectado Con todo el mundo Entonces Cada vértice ¿Con cuántos Está conectados? N menos 1 No se puede conectar Consigo mismo O sea Háganle cuenta Hay 100 estudiantes Y todos están conectados Con todos 100 menos 1 Entonces sería N menos 1 Coma N menos 1 ¿Cuántas veces Se repite esto? N veces Entonces Si yo le estoy diciendo A ustedes Que el grafo complementario Es aquel que le faltan Las aristas Para hacer Grafo completo ¿Cierto? Entonces ¿Cómo saco La secuencia de grado De G complemento? Cojo la secuencia De grado De katsu n Y le resto La secuencia de grado De g Y miren lo que queda N menos 1 Menos de su n N menos 1 Menos de su n Menos 1 Y así sucesivamente Vale Voy a darles un ejemplo Y ahí ya puedo atacar Observen Chuchos Ya comenzamos Ya comenzamos Ya comenzamos Es que Ok No, no Tampoco así Entonces ¿Qué pasa? Piensen en W sub 5 ¿Sí o no? ¿Cómo es la secuencia De grado De ese señor? Sería 5 3 3 3 3 Y 3 ¿Por qué? Es más muchacho 3, 3, 3 Es una rueda ¿De acuerdo? Recuerden que W Es The wheel La marca de The hot bits ¿Sí? Esa es la marca Bueno Hot bits Bueno, es una marca De juguetes buenos En fin Ahora me van a denunciar Por patrocinar Marcas de juguetes Bueno Entonces Este es el Set sub 5 ¿Cómo se convierte En W sub 5? A ver muchachones ¿Cuántos hay de grado? 3 Este Este Hay 5 ¿Y este señor? De 5 De 5 Por eso es la secuencia De grado ¿Sí o no? Entonces Como hay 6 vértices ¿Cuál es el grafo Complemento ¿Cuál es el grafo Completo asociado? ¿Sería? ¿Por qué K6? Porque en total Tienen 6 Vértices ¿Cuál es la secuencia De grado de K6? 5 5 5 5 5 ¿Por qué? Usted tiene 6 vértices Conectados Todos Todos ¿Cómo? 5 5 5 5 5 No, no Estoy hablando de K6 Es el grafo completo Pues más No, pues faltaría Que conectar Este con este De acá Todos con todos Eso es K Recuerden Ahora bien ¿Cuál es la secuencia De grado Ahora sí De W Sub 5 Complemento El complemento De la rueda No necesitamos Ni imaginarla Eso es una Eso es una conexión Ahí de cosas Sería 5 Menos 5 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Claro El complementario De este Son las aristas Que le hacen falta Si ese señor Está conectado Con todo mundo En el grafo complementario 2 Está Solo De completo De completo Con el Con el mismo grafo Si Entonces muchachos Y aquí tengo este Este señor Con quien se puede conectar Se puede conectar Con este Y Con este Pidan que tiene grado 2 Este señor Con quien se puede conectar Con este Y con este señor Este señor Con quien se puede conectar No se puede conectar Ni con este Ni con este Piñen que aquí están Conectados Con quien se puede conectar Se puede conectar No ya Ah no Ah con este de aquí Esperen yo lo hago así Con Doteado Se puede conectar Con este Me falta conectar Algo más Creo que no Falta algo ahí muchachos No Ya está Está con este Y con este Que eran los que Conectaban antes Miren aquí Con quien está conectado este Con este Y con este Por lo tanto No lo puedo conectar Con este Ni Con este Ya está Todos tienen grado 2 Ese es W sub 5 Complemento Lo ven Eso es Mis preguntas De examen Yo Muchachos Yo detesto La memoria Profundamente Que no entiende No No Porque es que recuerden Que W sub 5 Es un Un ciclo De Tamaño n Cuanto tiene el ciclo De tamaño n N Vértices Y tienes que agregarle El del Centro Por eso W sub 5 Tiene 6 vértices Esa es la razón El centro El centro De la rueda O sea W sub 5 Realmente Tiene 6 vértices Es por eso ¿Listo? Bueno muchachones Llegó la hora La verdad Yo ya aquí Me empiezo a Desatar Miren este Muchachos 20 Cuántate Son 20 minutos Más Yo es que ustedes pueden 20 minutos más de calor 20 minutos más de calor Muchachos Yo estoy aquí Que escapo La verdad Pero mi Pasión de profesor Me obliga a estar aquí Entonces K D M N ¿Quién es este? Es Un grafo Bipartito Completo De tamaño N Coma N ¿Cómo sería el dibujo De este señor? A ver No lo podemos hacer Conceptual A ver ¿Qué pasa en K de N Coma M Normal? ¿Este con quién Está conectado? Con todos los del otro Grupo ¿Cierto? Y aquí están conectados Todos Todos con todos ¿Si lo ven? Básicamente Son dos conjuntos Que no están conectados Entre sí Y los conjuntos Todos están conectados Entre todos ¿Si lo ven? Si Si se acuerdan De cuál es el normal K de N Coma M Es un conjunto Que está conectado Este con Todos los del segundo Pero en el complementario No es así El complementario Sería quitar las aristas Que están Y colocar las que faltan Serían dos conjuntos Y cada uno Está conectado Exactamente Ahora vamos a calcular ¿Cuántas aristas Tiene ese señor? Cuatro No Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la secuencia De grado De K Del grafo completo Con N más M Vértices? Sería N Cada uno tendría N más M Menos Uno ¿Por qué? Muchachos Este es un grafo Completo Que tiene N más M ¿Ya lo ven? ¿Cuántos vértices En total Tiene K de M Coma M? N Más Tiene N aquí Tiene M acá ¿Cuántos tienen en total? N N más M ¿Cuál es el grafo Completo asociado? N más M Bueno K de M Más M Y el grado Sería N más M Menos Uno Y ¿Cuántas veces Repito esto? N más M Menos Uno Coma N más M Menos Uno Y así sucesivamente Muchachos Para que no se me enreden Muchachos Para que no se me enreden ¿Por qué lo estoy asociando Con el grafo completo? O sea Estoy cogiendo ¿Cuál sería el grafo completo Con estos vértices? Sería que este Se conecte con todos Y este con todos Los de acá Todos con todos Si aquí Si aquí se conecta Con N Menos uno Menos uno Acá se conecta con M ¿Cuánto se conectaría en total? N menos uno B N más M Menos uno ¿Si lo ven? Muchachos Miren K de tres tres ¿Si? K de tres tres ¿Qué sería? Este conectado Y así ¿No? Este sería K de Tres coma tres ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos vértices En total hay? Seis ¿Cuál es el grafo Completo asociado? K sub seis ¿Si entienden Por qué K sub seis? Entonces aquí Sencillamente Puse I N y M ¿Ya mejor? Sí Necesito que me entiendan Acá porque el examen Es eso Sí señor Sí exactamente Claro porque todo eso Es un solo grafo Entonces ¿Qué pasa aquí? Esta es la secuencia Del grado del completo ¿Estamos de acuerdo? Porque como hay N más M vértices Y sería N más N Menos uno Ahí están las que yo Exactamente Cada uno se conecta Con N más M Menos uno Vecinos ¿No? Entonces en caso En día cinco Le voy a instrupar Un No sé ¿No? Sí señor Sí señor Sería La secuencia del grado Sería cinco 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 Seis veces ¿Si? En el caso seis Bien En ese caso Sería N más M Menos uno Tres más tres Menos uno Bien muchachos Ahora ¿Cuál es la secuencia De grado De K N coma M? De K Coma M ¿Ve? Ahí De N coma M Qué pena N coma M ¿Cuál es la secuencia De grado? N por M No La secuencia De grado Muchachos Yo estoy preguntando Por el número de aristas Sería N N N ¿Cuántas veces? M veces Y acá M N veces Entonces ¿Cómo saco la secuencia De grado De El complementario? Sencillamente El resto El completo Menos este ¿Cómo quedaría? M menos uno Coma M menos uno Coma M ¿Cuántas veces? M veces ¿Sí pillan por qué? Porque Le resto N más M menos uno Le resto N ¿Cómo me queda? M M menos uno ¿Sí lo pillan? Y acá Este otro pedazo A este le resto M ¿Cómo me queda? M menos uno Coma N menos uno N menos uno ¿Cuántas veces? N veces ¿Sí o no? Miras que en el parcial Pues yo coloco unos así Bien No Chimbón no Pensándone ustedes Yo sé que ustedes Son capaces Entonces Se les ponen así Cosas Para Para gente fuerte Bien Muchachos ¿Cuánto me daría La sumatoria De esto? Recuerden que La sumatoria De la secuencia De grado Es dos veces El número de ¿De qué? El dos veces El número de aristas Entonces ahí estoy aplicando Teorema Dancheque Entonces muchachos ¿Cuánto es la suma De esto? Daría M Por M Menos uno Más ¿Qué? N Por N Menos uno Que esto es igual A dos veces El número de Aristas Por lo tanto El número de aristas Sería M Por M Menos uno Más N Por N Menos uno Divido Sobre dos Esa la pregunta En un examen El semestre pasado ¿Cuál es El número de aristas Del grafo Complementario ¿A quién? Al Al grafo Y partito Completo El complementario Es Coger el mismo Número de Vértices Y colocarle Las aristas Que hacen falta Las aristas Que hacen falta Para hacer el grafo Completo O sea Volvemos Por acá Miren acá ¿Qué aristas Hacen falta Aquí? Para que sea Grafo completo BC CD Y B Ahí está Y ahora ¿Cómo yo saco La cantidad de aristas Que tienen complementarios Sin necesidad de dibujarlo? Pues yo sé Que cada uno de estos Tiene su grado Su secuencia ¿Cuál es la secuencia De grado de este? ¿Tres? 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 ¿Tres unos? ¿Tres unos? ¿No? ¿No hay dos? ¿Dónde? ¿Y cuál es la secuencia De grado De Katsu 4? ¿Cuál es Katsu 4? ¿Katsu 4? ¿Katsu 4? Katsu 4 es El grafo completo ¿Cuál es la secuencia De grado? ¿Sería 3? ¿Cuál sería el resultado? ¿Cero? 2, 2 ¿Quién tiene cero? ¿Y quién tiene dos? ¿Ya lo ven? Si aplico teorema En checking Me da 6 Igual a dos veces El número de Por lo tanto ¿Cuántas aristas Debería de complementarios? 3 1, 2 Perdón 1, 2, 3 ¿Lo ven? Obviamente Yo se los pregunto En forma General De forma general No debería ¿Por qué? Muchachos Cuando ustedes alcanzan Ese pensamiento De pensar en términos de N Usted alcanza La inspiración necesaria Para enfrentar Fah Exitosamente Muchachos Mi misión es prepararlos Para esos dos cursos No lo vean mal Para que no les vaya No sufran tanto ¿Sí? Es una promesa La idea es que no sufran tanto ¿Sí? Tanto Tanto Porque van a sufrir Pero no tanto ¿Sí? No, la idea es enterrar el cuchillo Una vez que saque el cuchillo Se forme una platina allí Para que cuando los van a enterrar el cuchillo Pues además dicen que el cuchillo entra Esa es la idea No, eso decía un profesor Que me acuerdo de un profesor Que tenía un examen horrible Lo que pasa es que Yo les tiro un ladrillazo a ustedes Eso lo decía el profesor Yo les tiro un ladrillazo a ustedes Y ustedes se aprenden a levantar Que cuando lo ven a tirar un ladrillazo Usted ya sabe cómo manejar Así es y hay Así es y hay Y entonces tengo secuencias ¡Muchas gracias! Y entonces